Muy bien, gracias. Y Cata estaba en la conversa con el Zappo. Pero llega el momento de presentar a una nueva celebridad detrás de esa máscara que representa a la diva de nuestro grupo. Señoras y señores, aquí está el escenario de ¿Quién es la Máscara? Y viene con un show que ni les digo, ¡Flamenco! ¡Qué buena canción! ¡Sensacional, Flamenco! ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para Flamenco! ¡No! ¡Oiga! ¿Cómo está Flamenco? Muy bien, muy contenta de estar acá, Julián. Llegué hoy día en la mañana de un viaje. Lo pasé increíble y pensé que no iba a alcanzar a estar en su programa. ¿A dónde anduvo Flamenco? Anduvo en el Caribe. ¿En el Caribe? ¡Mire! Muy bien. ¿Acompañado? No sé si le hablo a Flamenco. No, no, no. Sola estoy. Allá me encontré con alguien. ¡Ay! ¡Ay! Flamenco, quiero que mire para allá, por favor. Y desfile un poco, por favor. Música de Filo, nuevamente, por favor, porque está increíble, ¿ah? Por favor, mírala. No, mírala, por favor. No sé, no sé, no sé lo que hay ahí detrás. ¡Hola! ¡Ay, es Regia! Es que me da vergüenza, me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Pero por qué me da vergüenza ahora? Como está tan tímido. Usted es la diva, yo la presenté como la otra vez como la Madonna del grupo. ¿Por qué? Es que no sé, tengo vergüenza hoy. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué tierno! Alguien quiere preguntarle algo a Flamenco. Pero hoy día nos va a querer responder, Flamenco, porque en el programa pasado usted estaba reacia a contestar nuestras preguntas. Hoy día la veo, Mati Charachera, llegó contenta de su viaje. Sí, es que lo pasé muy bien. Sí, hoy voy a contestar, hoy voy a contestar. Ay, qué bueno, ya, eso me gustó. ¿Quién quiere preguntar algo, señor Riquelme, a Flamenco? Usted es una diva sin dudas, además, ya del personaje Flamenco, que el Flamenco vendría siendo como el divo de San Pedro de Atacama, en Laguna, ¿cierto? Que están ahí espigados. ¿Usted tiene algo de diva? No. ¡No! Me creo diva, pero no soy diva. O sea, es diva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, qué vergüenza. ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Qué vergonzosa! ¿Descansó mucho? ¿Leyó? ¿Qué hizo? No, no, en el día descansé, en la noche no. ¡Ah! Le gusta el trateo a la Flamenco. Oiga, Flamenco, pero ese alguien, ¿usted estaba concertada para juntarse allá con ese alguien o ese alguien como que se lo encontró nomás? Me lo encontré. ¡Mira la suerte! ¿Cómo? Básicamente ocasional fue. Pero, ¿es alguien de chilena o chileno? No, no es chileno. ¡Ah! No era que yo lo he dicho. ¡Es uruguayo, es uruguayo! ¿Uruguayo? ¿Es uruguayo? ¿Es uruguayo? ¿Un pájaro uruguayo? ¿Pero lo conoció ahí o lo conocía de antes? Sí. No, lo conocí ahí. Me la jugué. Pero qué suerte. ¿Y que fue bien? Muy bien. ¡Ah! Ya, espérense. Entonces tengo una pregunta. Con esto deduzco que usted es una Flamenco que no está hoy día en pareja, no está acompañada. O sea... Va a tener problemas entonces. ¡Qué difícil la pregunta! Oiga, Flamenco, el uruguayo, por ejemplo, por el que estuvo recién, ¿era menor que usted? No, mayor. Mayor. ¿Y eso le gusta o básicamente le digusta? No, a mí me gustan los hombres mayores. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. ¿Y los menores también o los descartan? Hay excepciones, hay excepciones, pero los prefiero mayores. Estoy confundida. ¡Pistas, pistas, 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 pistas! Vamos, Charly, vamos con las pistas. Este es Flamenco. Hola, ¿qué tal? Acá viene el Flamenco. Prepárense, porque esta noche, vengo con todo. La semana pasada me presentan ustedes, y les hablé de mi gusto por el show. Las luces, las plumas. Pero no les hablé de una gran pasión que también está en mi vida. La actuación. Sí, pues, he disfrutado mucho actuando, y aunque algunos no me tenían fe, logré sorprender a varios. Este Flamenco es una caja de sorpresas. Y cuando creen que ya no tengo nada más que mostrar, yo siempre saco una cartita bajo la manga y logro dejarlos con la boca abierta. Otra cosa que les quiero contar es que yo soy más chilena que los porotos. Ni les digo las veces que pude internacionalizar mi carrera. Me vinieron a buscar de varios lados, pero yo dije que no. Porque yo soy de acá, y amo a mi país por sobre todas las cosas. Sé que soy un flamenco que no deje indiferente a nadie. Pero les digo algo. Como dice el dicho, el show debe continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 formación. Sí. Buena pregunta igual. ¿Es un tongo, Julián? ¡Uy, la pregunta incómoda! ¡Oye, pero vaca, somos compañeros! ¿Es un tongo? ¿Pero qué? ¿Ella está diciendo eso? ¿Eso entendí yo? No, eso, exacto, pregunte. ¿Un tongo? ¿Por qué voy a armar un tongo? ¿Nunca has armado un tongo? Oye, ¿qué tal? Y bájeme la mano ahí que... No tengo nada más que decirle y además con Francisca de García Duero, aparte de amistad, no tenemos nada, nada, nada. Jamás he armado un tongo. ¿Para qué voy a armar un tongo? ¿Usted ha armado tongos en su vida o en su carrera? Sí. Sí, mira. ¿Has armado tongos para ser invitada a programas de farándula, por ejemplo? No. Ah, si el problema es ser tuyo, ¿qué me tengo que meter yo? Alguien me ayuda, alguien me ayuda. No te voy a echar al agua, no te preocupes. Perdona, ten cuidado que te pueden preguntar algo. Usted flamenco que nos contaba que venía recién de algunos días libres en el Caribe. Sí. ¿Es un lugar donde usted va asiduamente, permanentemente? ¿Le gusta la playita, el placer, varias veces al año? Cuando tengo vacaciones voy. Y tiene hartas vacaciones, ¿no? No, últimamente no he tenido. ¿En serio? No. Estoy investigando, estoy investigando. ¡Mane! Hola, ¿cómo estás? Bien, Mane. ¿Cómo lo pasaste? Súper, ¿tu hijo cómo está? Bien, muy bien. Qué lindo. No sabes la mano de quién soy, estoy segura. Yo puedo mentir en esta entrevista, me dijeron. Señor Riquelme, ¿cuál es su apuesta? Estoy en una seria duda entre Fernando Solabarrieta, bien perdido, o... Más perdido. ¿Qué el calderón? ¡Mira! A ver... Buena. Pero tiene que elegir una. ¿Qué el calderón? Muy bien. Maca. Yo voy a volver a mi instinto original. Cuando yo la vi, yo dije, ella es Luli, así es que vuelvo y digo que es Luli. Mira. Luli. Nicole Moreno Luli es la apuesta de Amaca Pizarro para usted. Señor Sánchez, ¿cuál es su apuesta? Para mí, por la forma de caminar, por el porte, por la forma de contestar, por la simpatía que tiene, yo creo que es la Paulina Nin. ¡Ah! ¡Cómo te quedó el ojo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buen nombre! Paulina Nin es la apuesta del señor Sánchez. Mira. Interesante. Muy bien. ¿Mani? Es Marlene Olivarín. ¿Marlene? Sí, sí, porque yo la he visto en sus shows y le encantan las plumas y es nuestra diva chilena también. ¿Usted dice entonces que es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Usted dice que es Marlene? Marlene Olivarín. Sí. Ok, muy bien. Ahí están las apuestas. Vamos a hacer un repaso de las apuestas de nuestro equipo de investigación. Señor Riquelme, después de cambiar 14 veces, dice que es Gael Calderón. Maca Pizarro dice que es Luli. Sánchez Cristian dice que es Paulina Nin. Y la man es Sué, dice que es Marlene Olivarín. Muy bien. Quiero preguntarle a nuestro flamenco. ¿Están cerca o no? Solo dígame eso. Tibio. ¡Oh! Tibio. ¿Era? Tibio. Diga quién, pero ¿alguno de los cuatro se acercó? Los hombres. ¡Oh! Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa con flamenco. El aplauso gigante para el show de la diva. ¡Flamenco! ¡Flamenco! Va backstage, por favor, junto a Icata. Se despide.